El eslogan de Protección Civil, Oaxaca, es tarea de todos la protección civil y así es exactamente, ¿verdad Felipe? Sí, correcto, es tarea de todos, todos somos protección civil, todos debemos contribuir, todos debemos estar preparados. Es por eso que precisamente el gobernador del estado, el secretario general del gobierno, para conmemorar esta fecha, pues nos dice, bueno, hay que hacer algunos eventos para poder elevar las capacidades, sobre todo a los niños y a los jóvenes. Y en este momento nosotros hoy, el día de hoy, inauguramos nuestra primera feria de protección civil ahí en nuestras instalaciones, en donde se hizo extensivo a la participación a muchísimas dependencias del gobierno del estado y federal, en donde en este momento están exhibiendo qué es lo que hacen en materia de protección civil. Está Telmex, está Comisión Federal de Electricidad, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está Zagarpa, y casi la mayoría de las dependencias estatales. ¿Por qué tiembla tanto en Oaxaca? Digo, llevamos el primer lugar en movimientos sísmicos. Bueno, la explicación es sencilla, sí, porque nuestro estado, junto con Guerrero y con Chiapas, hace enfrente propiamente a lo que es la placa de Cocos. La placa de Cocos está sumiéndose abajo de la placa intercontinental, de Norteamérica, perdón, en donde está la República Mexicana, está el Golfo de México, está Estados Unidos, Canadá, es una gran placa y tiene mucha masa. Y la placa de Cocos es muy pequeña y se está metiendo abajo de la placa de Norteamérica. Se llama un fenómeno de subducción. Y esto está precisamente frente a lo que es el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y el punto trino, curiosamente, se encuentra justamente enfrente de los límites entre Guerrero y Oaxaca. Es por eso que los municipios de Pinotepa Nacional, es en donde se registra de este 30% que representan los sismos en el estado, propiamente en lo que es la región de la costa, en Pinotepa Nacional, se dan propiamente el 80% de los sismos. ¿Causa preocupación esta situación? Sí, por supuesto, mucha preocupación. Yo he estado, no una vez este año, he estado muchísimas veces en Pinotepa Nacional. Hemos tenido reuniones de coordinación para saber qué hacer, precisamente en caso de sismo, en el Instituto Tecnológico de Pinotepa Nacional. Y bueno, ahí los presidentes municipales, los coordinadores municipales y la ciudadanía en general nos dicen, es que ya cuando tiembla nosotros ya no nos asustamos. Eso ciertamente es bueno, pero habría que considerar que no sabemos exactamente cuándo y a qué hora puede llegar un sismo que rebase los 7.5, que ojalá nunca llegue, porque ya arriba de los 7, 7.5 seguramente va a causar efectos negativos en las casas, en la sociedad oaxaqueña. ¿Un sismo mayor de 7.5 lo podemos catalogar como un movimiento ya peligroso? Arriba de 5.5. Ya arriba de 5.5 ya podría ser un sismo considerable. Es por eso que los científicos que idearon esta alarma sísmica y que es única, lo aclaro, en el mundo, esta tecnología se la están llevando a Europa, esta tecnología de los mexicanos se la están llevando a Japón. Y eso que Japón es un país en donde están muy adelantados en lo que es sismos y como consecuencia en tsunamis. Arriba de los 5.5 se activa la alarma. Ahora, ¿qué tiempo, porque es una pregunta muy común, qué tiempo tenemos nosotros de alertamiento? Voy a tratar de ser explícito. Mire, el tiempo de alertamiento lo da precisamente la distancia a la cual se genera el sismo, al menos de la ciudad de Oaxaca. Si el sismo se da aquí mismo, abajo, en nuestros pies, seguramente va a sonar la alarma y al mismo tiempo se está temblando. El movimiento se siente justamente cuando está temblando. Es cuando a veces la gente dice, no sirve de nada. Bueno, pues efectivamente, si el sismo se dio aquí abajo, en nuestros pies, pues no tenemos ningún tiempo de alertamiento. Entonces, primera situación, el tiempo de alertamiento depende de qué tan retirado se encuentra el epicentro. Por eso un sismo que se da en la costa, en Pinotepa Nacional, o se da en los límites con Chiapas, para que llegue aquí el movimiento, dilata algunos segundos. Ese es el tiempo en que se toma la alerta sísmica para podernos decir, con el sonido de la sirena, del alertamiento, tengamos nosotros 15, 20, 25, hasta 30 segundos para poder saber qué hacer y aplicar nuestros protocolos. Uno de ellos es salir, evacuar, y otro de ellos es también poderse resguardar en lugares que estructuralmente, dentro de nuestra casa, sean los más seguros. Otro factor importante es la magnitud. Si la magnitud del sismo que se siente en Pinotepa, ahí puede ser de 5.5, pero la energía aquí a la ciudad de Oaxaca baja de 5.5, ya no suenan las alarmas. Ya no suena. Ya no suena. A partir de 5.5... Para arriba ya suena. Así es, efectivamente. Y otro es la profundidad del sismo. En la placa de subducción, que es ir enfrente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, normalmente las profundidades del epicentro van entre los 5 hasta los 20, 25 kilómetros hacia abajo. Son muy superficiales, así se conocen. Los sismos que se dan al interior del estado, ya por Matías Romero, colinando con Veracruz, ya son sismos que, incluso aquí en Oaxaca, son sismos que la profundidad se da arriba de 100 kilómetros. Ese es otro punto. Por eso es de que cuando fue el sismo del 19 de septiembre de 1985, fue un sismo de 8.1, lo sentimos tan fuerte como lo sintieron en Guerrero, lo sintieron aquí en Oaxaca y se sintió en México. Ahora, ¿por qué en México se siente el movimiento un poco más? Es por, precisamente, el tipo de suelo en el que está sentada la... Está ubicada sobre el antiguo lago de Texcoco. Es correcto. Entonces hay más vaivén, hay más movimiento. Pero la energía es la misma. Muy bien. ¿Es predecible, perdón, es factible predecir un sismo? No. Hay muchas leyendas urbanas en torno a que por ahí va a llegar un sismo de magnitudes muy, muy importantes y va a afectar a Oaxaca. Cuando se difunden ese tipo de noticias, es importante decirle a la gente. Sí, no, no, no. Y que quede muy claro, se lo digo a la ciudadanía, nadie, nadie, ni los adivinos, como dicen, pueden decir cuándo y a qué horas va a teblar y sobre todo de qué magnitud. ¿Ni aún con ustedes con la tecnología que tienen? No, no, para nada. Por ejemplo, yo sí les puedo decir, 2,143 sismos ahora en este año, pues nada más echemos pluma y vamos a obtener que se están sintiendo en la ciudad, digo, en el estado de Oaxaca, 8.3, 8.5 sismos por día. Ha aumentado mucho, eso sí, ha aumentado con respecto al 2014, con respecto al 2013, con respecto al 2012, sí ha aumentado el número de sismos. La actividad sísmica en Oaxaca ha aumentado y eso es una realidad. ¿Este incremento de movimientos de tierra no afecta la construcción de los edificios? Digo, con tanto, son, muchos son 2,143 en este año 2015, aunque no son de gran magnitud, bueno, no llegan a afectar las estructuras. En realidad no, en realidad no, pero sí, bueno, los ingenieros, hay reglamentos de construcción para el municipio de Oaxaca, en donde se han considerado ya los factores de seguridad para este tipo de cálculo, en donde se consideran sismos, y desde luego el Distrito Federal lo tiene muy completo. Entonces, yo creo que México está preparado, ¿no? Un sismo que a nosotros de 6 a 6.5 grados lo sentimos, pero realmente no hay caída de casas, ni mucho menos, de la misma intensidad, pero en otras partes de Europa, en Asia, prácticamente se derrumban las casas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas casas, incluso clases en el medio rural, la construcción, esa es otra escuela o esta experiencia que nos ha dejado los sismos, que eso sí dicen las personas, voy a construir mi casa, pero a ver, maestro, póngale más cemento y más varilla, porque quiero que quede fuerte, y ha dado resultado en términos generales hablando. Muy bien, ya sabemos qué hacer si estamos dentro de un edificio, no corro, no grito, no empujo. ¿Qué hacer cuando una situación de estas nos sorprende en la vía pública, caminando o conduciendo? Bueno, conduciendo es importante, pero muy importante, al menos, buscar un lugar y orillarse. Eso es importantísimo, porque no sabemos nosotros si más adelante se van a desplomar cornizas o se va a quedar algún edificio o algo. Es mejor orillarse y buscar un lugar de permanencia más descampado. Respecto a los peatones, quitarse de las aceras, porque precisamente la experiencia nos ha dicho, esto lo pongo como experiencia, las personas, sobre todo en ciudades coloniales como Oaxaca, vamos sobre las aceras y hay muchas cornizas. Esas cornizas se han caído y desafortunadamente, hace algunos años le quitó la vida a dos personas aquí en la ciudad. Precisamente por caída de cornizas, las gentes pensaron, me orillo aquí al paramento, me resguardo con la pared, pero nunca pensaron que se podía. No es recomendable pegarse a las paredes. No es recomendable. Hay que buscar quicios en donde haya estructura, en donde estén muy seguros. Por eso a veces es mejor no salir a la calle, sino que quedarse en nuestra casa, buscar un punto de reunión interno en nuestro hogar. Si no lo tenemos, entonces buscar estructuralmente las cornizas de las casas, es decir, de la construcción de nuestras casas, abajo de las puertas, abajo de escaleras, en donde estructuralmente hay mayor seguridad. Es importante también que las familias trabajen en estas tareas de protección civil, digo, no solamente por cuestión de los sismos, como ya lo mencionó, tenemos lluvias, tenemos granizadas, tenemos vientos fuertes y algunas otras expresiones de la naturaleza que son impredecibles. Entonces, es importante que la familia platique y diga, bueno, en caso de una situación de emergencia, no estamos todos reunidos, pero vamos a poner un punto de reunión en donde podamos ubicarnos nuevamente. Es correcto. Esto se llama plan familiar de protección civil. La coordinación estatal de protección civil lo ha empujado bastante. Hemos tratado de que las familias sepan qué hacer con su plan familiar de protección civil. Y el plan familiar de protección civil implica que se siente el papá, mamá, hijos, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer nuestro plan de evacuación si sucede esto. Obviamente, una de las cuestiones más importantes que hay que hacer es tener limpios, precisamente y despejados, los pasillos en donde caminamos. Si tenemos los juguetes de los niños, la ropa, las cajas, cosas que pueden caerse, incluso que estén en vitrinas, en aparadores altos, pues eso incluso es un riesgo para nuestra propia vida. El plan familiar de protección civil en este momento, en la feria que estamos ahorita teniendo ahí en la coordinación, se está dando a través de títeres. Tenemos un teatrino y en este preciso momento tenemos ya cerca de 500 niños que han pasado ya por el teatrino desde las 8 de la mañana y han salido encantados. Ellos seguramente van a llegar a su casa, le van a decir a su mamá, a su papá, a ver, mamá, papá, vamos a ver, tenemos que tener una bolsa, un botiquín o una bolsa en donde debemos tener esto, esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir eso? Pues tener los papeles más importantes, tener una lámpara, tener un radio, tener algunas laterías de conservas, tener alguna muda muy sencilla, en fin, todo esto se está dando en este momento ahí en la coordinación a través del teatrino. Perfecto. Vamos a una pequeña pausa. Auditorio, le recuerdo, hay una línea telefónica en el estudio, 205-63-00, la línea directa y para mensajes de texto, 951-172-5797. ¿Usted sabe ya qué hacer en caso de una emergencia, de una contingencia ocasionada por fenómenos naturales? ¿No lo sabe? Bueno, pues aquí está un experto que nos está informando qué medidas tomar, cómo actuar y qué hacer. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Gracias por ver el video,